¿Qué tal? Mi nombre es El Negro Fabio y te vengo a traer la info de Damián Musto. Este es todoterreno que nadie lo tenía en el mapa y de Bengochea lo sacó de una di web. El 5 elegido por la directiva es el futbolista argentino de 33 años, que llegará el conjunto carbonero después de un paso por el Inter de Puerto Alegre. Por lo que estuve viendo, estuvo abollando. Algunos vallanos, compró garotos, eso es lo que quiso y ahora llega acá. El jugador nacido en Santa Fe, inició como profesional en Kelme en el 2005. Tuvo un breve paso por Italia, se sacó una foto con Messi, le pegó un par de patadas y específicamente en la tercera división, jugando para la Especia. Volvió a Argentina, donde estuvo en equipos como Anatlético Tucumán y Olimpo. Puro huevo, nada de mariquería. En el 2014, llegó a Rosario Central, donde tendría un gran rendimiento, jugando 92 partidos y teniendo actuaciones que lo llevaron a Tijuana. Posteriormente, en el Huesca de España. Se cansó de los mexicanos y de Tequila y se fue para España. Musto, quien pertenece al Huesca, o Huesca, o Huasca, lo que quieran decirle. Fue pretendido por River Argentino y Racing, pero finalmente llegara cedido al Inter, donde jugó 1624 minutos. Distribuidos en 26 partidos, ponele como quiera. Pegó por todo lo que se movía. El argentino destaca por juego aéreo, su labor defensiva y en forma para sacar jugando la pelota. En resumen, me parece que Bengochía se puso piso, entró en un par de páginas clandestinas y encontró a este tanque que juega de 5, que me parece que le gusta más pegar que comer bizcocho. Como me gusta este musta, musta, mustang, ponele como quiera, pero nació para Peñarón. Así termina una breve introducción de esta nueva incorporación pisa de Bengochía y clandestina. Así que te pido que dejes el like, Nauri Negro World, y déjelo en comentarios que quieras, que te vamos a leer con Freddy el Pepito. Un beso grande, Lalasco.